Nuestra nueva gama de productos de incendio inalámbricos, Swift, funciona con las marcas de Honeywell, las diversas marcas como Salonair y como Firelight, y tienen la habilidad de utilizar el concepto de Mesh para conectarse entre sí y tener una distribución de la señal mucho más robusta, y además de eso, cumple con todos los requisitos de la NFPA. Ya pronto vamos a tener una nueva gama de productos que incluye notificación inalámbrica, estaciones manuales inalámbricas, y pueden ver más información en nuestras páginas de Internet.